Uno. Tengo mucho trabajo y estoy cansada. Dos. No puedo ir a la fiesta. Estoy triste. Tres. Me gustaría ir al concierto de rock esta noche, pero estoy ocupado. Cuatro. Voy de pesca con mi familia este fin de semana. Estoy muy contenta. Cinco. No me gusta ir de camping. No voy a estar contenta. Seis. No puedo jugar al tenis hoy. Estoy muy enfermo.